Porque el orgullo nos mata Estaba ahí for you Es que los celos nos atan Ves todo confuso y no ves la luz Yo te dije que amaba la music Antes que aparecieras tú Olvidaste del problema y los dramas Recuerda todo es un de yamu Porque el orgullo nos mata Estaba ahí for you Es que los celos nos atan Ves todo confuso y no ves la luz Yo te dije que amaba la music Antes que aparecieras tú Olvidaste del problema y los dramas Recuerda todo es un de yamu Donde quedó aquel amor que me juraste Que pasó contigo Salgo a la calle a buscar tranquilidad Pero no la consigo Me dejaste en el frío Se te olvidó que tú eras mi abrigo No quiero ser tu enemigo Pero tampoco quiero ser tu amigo Yo seguiré mi camino y tú sigue el tuyo Se apagó la luz por culpa del orgullo Me enamoré de la música te lo juro Ahora que haré con este corazón obscuro Si te busco no me buscas lo nuestro no resulta No sé por qué tanto se nos dificulta Será que sus sentimientos ella me oculta Dame la respuesta de todas mis preguntas Quiero tener en mis manos tu piel Y no sé si te vuelvo a ver Porque el orgullo nos mata Estaba ahí for you Es que los celos nos atan Ves todo confuso y no ves la luz Yo te dije que amaban la music Antes que aparecieras tú No olvidarte del problema y los dramas Recuerda todo es un de yambú Yo siempre te dije Amar no es dolor La escena se repite No me comprendes amor No levantemos el tono Usted ya tiene su trono No se discute por teléfono Mejor ponte los audífonos Escucha la canción que yo te hice No era por otra, era por ti Suma la empatía, mami Seamos felices, pero lejos de aquí Y fuera lo toxic Fumando la waxi Te veo más sexy Con rap elegansi de la KKC Es un amazing No pasa nancy Si no te contesto Ando grabando con la vagansi Lo invento una peli Que andamos en el party Creamos canciones con los gorillas Fumando mari Porque el orgullo nos mata Estaba ahí for you Es que los celos nos atan Ves todo confuso y no ves la luz Yo te dije que amaban la music Antes que aparecieras tú Olvidarte del problema y los dramas Recuerda todo es un día Yo siempre estuve aquí El que engaña se esconde Ya te saliste de mí Ahora entiendo el porqué me fui Yo siempre estuve aquí El que engaña se esconde Ya te saliste de mí Ahora entiendo el porqué me fui De ti Yo siempre estuve aquí